¡Hola! Soy Viviana y soy tu profesora de español en la red. Ahora vamos a aprender el significado de también y tampoco. Por ejemplo, ¡Hola! ¿Qué tal? Soy Viviana y soy tu profesora de español en la red. ¿Qué tal? Yo soy Juan Carlos y también soy tu profesor de español en la red. Yo soy peruana. Yo también soy peruano. Yo soy soltera. Yo también soy soltero. Yo hablo español. Yo también hablo español. Muy bien. En español usamos también para expresar igualdad. Y en español usamos tampoco para expresar una negación después de otra. Yo no soy ingeniera. Yo tampoco soy ingeniero. Yo no soy estadounidense. Yo tampoco soy estadounidense. Yo no soy casada. Yo tampoco soy casado. Yo no hablo francés. Yo tampoco hablo francés. Muy bien. Fácil, ¿verdad? Bueno, gracias por todo y nos vemos. Chao. Hasta pronto. WebSpanish. Connect with your teacher today.